Saludos, les habla Yoshiro Mikami, también conocido como Darkwan, el soldado del infierno. Hace unas horas subí un video informando de la situación de lo que estaba pasando con los jóvenes que fueron detenidos el pasado martes, tras la manifestación que hubo por parte de la prepa 2 allá en la universitaria, haciendo referencia también a que precisamente tras estos hechos, el personal de auxilio UNAM detuvo a jóvenes que de hecho no todos, y algunos no tenían nada que ver, en concreto hay dos chavos que salieron afectados de esto, y fueron detenidos fuera de las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, concretamente en el eje 6, por lo que me dicen. Miren, la situación es la siguiente, precisamente ayer a las 3 de la tarde, fueron trasladados estos jóvenes directamente al reclusorio Oriente. Ahorita están esperando, no hay informes claros, pero hasta el momento no hay una sentencia, no hay cargo, no están claros los cargos que se les están imputando, y por el momento pues se está viendo que este gobierno novedoso de Andrés Manuel López Obrador, pues no sé, fíjense una cosa muy curiosa, está hablando de que iba a derogar la reforma educativa, no se la va a derogar, la va a quitar, pero ocurre algo muy raro, ocurre algo muy raro, en el documento que él expidió para este fin, hace referencia a que posiblemente quite la autonomía universitaria, esto fue hace unas horas, ya fue corregido, según esto fue aprobado por los legisladores y los diputados de Morena, pero se hablaba de que posiblemente se termine con la autonomía universitaria. Y bueno, hay algo muy curioso en todo esto, los legisladores del PAN, del PRD, que nunca, nunca se pronunciaron en favor de este tema que es la autonomía universitaria, cuando estaban en funciones, ahora resulta que están defendiéndolos con uñas y dientes la autonomía universitaria. Sin embargo, Morena, en su reforma educativa, en la nueva reforma educativa, es posible que vayan a quitar la reforma educativa, pero lo hicieron notar apenas hace unas horas. Andrés Manuel López Obrador dijo que va a respetar eso, va a respetar el derecho de la reforma de este tema, que es la autonomía universitaria, y pues que no se pretendía tocar el tema. No sé, pero a mí me late que esto me olía a trampa desde el principio, ¿no? No es lógico que así, como así, o nomás porque sí ya, este, que según que fue un, una mala redacción, o no sé, o sea, no, no, o sea, les falló el subconsciente. Y prueba está en que, pues ya lo estamos viendo con la detención de estos jóvenes, de estos compañeros. La situación que se tiene es la siguiente. Ahorita los padres de familia de estos jóvenes, están acusando directamente al colectivo anarquista, y de que ellos son los culpables de lo, pues se puede decir que como padres de familia piensan que fueron los que se sacaran con los muchachos, que por eso están detenidos. Miren, yo aquí les, aquí les hago un pequeño paréntesis. Miren, aquí como padres de familia, como adultos que somos, ocurre algo muy curioso. Cuando erramos, cuando hacemos cosas que luego, o hacen cosas a nombre de nosotros, estamos predispuestos a culpar a otras personas, menos a nosotros mismos. ¿Por qué lo digo? Miren, hace unas horas también estaban pasando unos videos de, o lo subieron unos videos, en donde un asaltante, este, trató de robarse un carro. Y el, la víctima, tomó su pistola, y le disparó, matando a este asaltante. Este asaltante murió, de manera instantánea. Llegaron los policías, e inmediatamente llegaron todos, en una, en una callejuela, no me acuerdo en qué alcaldía es, llegaron a una callejuela, en un callejuelo, y de inmediato todos los familiares del asaltante llegaron, al parecer la, una mujer que estaba ahí, creo que su mamá, se puso a llorar de una manera muy amarga, no estaba llorando de llore. Pero ya todos ahí conocían a este muchacho, de sus mañas, lo que ella, lo que él se dedicaba. Y cuando mataron a este chavo, porque, la víctima se defendió, pues ahí sí la señora se pone a llorar, se pone a chillar, todos ahí solidarios, con este pobre cuate, cómo se les ocurre de matar a, a un ladrón, no, se estaba ganando el pan, con el sudor del de enfrente, no, 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 miren. Ahora, aquí viene lo bueno. Señores padres de familia, ¿sí? Ningún hijo, ningún hijo, va a hacer, lo que los padres no vayan a querer hacer, no quieren que hagan. Es decir, hay un adagio que se aplica también con las mujeres. El hombre llega hasta donde la mujer quiere, pues el hijo llega hasta donde los padres la dejan, ¿sí? Miren, si ustedes como padres de familia, en su momento, no supieron, o no tuvieron el tiempo, o no quisieron tener el tiempo, de encaminar al hijo, que no se metiera en problemas, yo creo que, es responsabilidad de los mismos padres, ¿no creen? Porque es muy fácil echarle la culpa a otras personas, y es muy fácil jamás aceptar los cargos. Pero bueno, lo que se hizo, se hizo, y ya. Entonces, a lo que voy a hacer esto. Muchos padres de familia piensan, que los jóvenes, pues, de alguna u otra forma, están haciendo sus cosas. Pero cuando se trata de hacer algo, un cambio, una denuncia, o algo, los padres son los primeros en rechazar esa idea. Les voy a contar un caso personal. Hace años, hace años, este, tuve la desgracia, cuando yo era niño, de ser, obvio, víctima de bullying, y todo eso. Siempre, pues, siempre tiró por viaje, yo era el que utilizaban para pera loca. Pero ocurrió algo muy curioso. Mi madre, yo solo vivía con mi madre, mi padre falleció. Y, pues, ocurrió que, cuando vio que, a su hijo, pues, lo estaban golpeando, no creen. yo, ella, pues, no, no conforme, pues, de que, pues, yo fuera víctima del, del golpe, todo eso, llegó, inclusive, hasta con un cable de luz, me llegó a golpear a mí, a su servidor, y me dijo que si, que la próxima vez, que si me, me dejara golpear, o que me golpean, y no me defendiera, me iba a golpear con un cable, y lo hizo como, sí, como una vez, una o dos veces. Ok. Entonces, cuando ya me llegó hasta la coronilla, el abuso, porque tarde o temprano, el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Decidí defenderme, decidí defenderme como podía. Actualmente ya, pronto voy a dar clases de defensa personal, y todo eso, para los niños, jóvenes y jovencitas. O sea, yo pronto les daré la dirección, pero bueno. Aprendí a defenderme, aprendí a pelear, emprendí a, pasar a salir adelante de esas vicisitudes. Pero también aprendí, que cuando hay la oportunidad de defenderse, hay que aprovecharla, y defenderse, con los 20 uñas. Ahora, que tengo bien claro esto, y que muchos chavos, y muchos de nosotros, pasamos por esto, cuando ya queremos defendernos, cuando vamos, y nos manifestamos, y todo eso, lo primero que dicen los padres, ay no, que te vayan a pegar, y no sé qué tanto, mejor dejo las cosas así, ya mejor no sé qué, señores, por favor, dejémonos de estupideces. Si ustedes les pegan, o reprenden a sus hijos, por no defenderse, cuando eran chicos, y que ahora que se saben defender, los están regañando, porque no deben defenderse, oigan señores, pues déjense de estupideces, ayer, que fue 12 de diciembre, la verdad es que, bueno, cada quien sus creencias, pero se me hace muy estúpido, muy estúpido, que miles de personas, fueran a la basílica, y que la saturaran, la llenaran de basura, y peor, que emigrantes hondureños, fueran a darle gracias a la virgen, pero qué creen, no le fueron a pedir nada a la virgen, saben por qué, le fueron a dar gracias a la virgen, de que ganó Andrés Manuel López Obrador, oigan, no manchen, criticamos a los hondureños, que ahorita, salen con sus tarugadas, de pedir 50 mil dólares, por cabeza, por concepto de indemnización, por cruzar la frontera, y nosotros lo estamos criticando, y nosotros somos una pendejada, de ir a orarle, a un ayate, ya de, quién sabe cuántos años, con una aparición divina, que exista o no exista, no sabemos, si, si se dio o no se dio, la verdad es que, piensen un poco, ok, cada quien sus creencias, pero la verdad, neto, neto, por qué le van a dar gracias a, a la virgen de que haya ganado Andrés Manuel, o sea que tiene que ver, nos dicen, no es que este, fuimos a darle, este, a ver a nuestra madrecita, y todo eso, ok, bueno, sí, pero vamos a reducirlo todo así, ¿por qué? te dejas manipular,